A Dios te bendiga Yo quiero ser maestra y ayudar a muchos niños a cumplir sus sueños Yo me siento muy feliz Porque estoy aquí Yo me siento muy feliz Porque estoy aquí Yo me siento muy feliz Porque estoy aquí Porque estoy aquí Yo me siento muy feliz, ah, porque estoy aquí Hoy quiero ser maestra y ayudar a muchos niños Escucha mi ritmo, traigo paz en este son Traigo ritmo, traigo paz, traigo una canción Para ti mi amigo que me estás escuchando Quiero decirte, contarte lo que está pasando Yo me siento muy feliz, ah Porque estoy aquí Yo me llamo María Me llamo Ricardo de Jesús Mi nombre es Nigeli Hola, mi nombre es Rubi Mi nombre es Rigoberto Mi nombre es Osvaldo Hola, mi nombre es Estrada Mi nombre es Nathalie Hola, mi nombre es Nathalie Hola, mi nombre es Fernanda Hola, mi nombre es Isabel Mi nombre es Kevin Mi nombre es Sergio Mi nombre es Marisol Mi nombre es Marisol Mi nombre es Janely Mi nombre es Américo Mi nombre es Santiago Mi nombre es Carla Mi nombre es Carla Mi nombre es Lupita Mi futuro eres tú, me cambiaste el... Mi nombre es чудo Mi nombre es grape Es torne Mi nombre es Tor no